Henry Mogentala es un médico judío de origen polaco conocido como el padre aborto en Canadá. Mogentala nació en 1923 en Lodz, Polonia y es sobreviviente del holocausto nazi. Llegó a Canadá en 1950 y en 1967 se presentó ante un comité del gobierno local para exigir que se despenalizar el aborto. Como no consiguió su propósito, dos años después abrió una clínica para practicar abortos ilegales. Fue arrestado por este delito, salió en libertad e ingresó a la vida política sin éxito. En 1973 aseguró que ya había practicado 5.000 abortos ilegales. Fue procesado judicialmente y apeló todos los fallos. Solo purgó 10 meses de prisión. Tras la legalización del aborto en Canadá en 1988, Mogentala abrió cinco clínicas y actualmente tiene previsto abrir filiales en la zona ártica canadiense. Se estima que su cadena de abortuarios le reporta ingresos de 11 millones de dólares al año. En junio de este año recibió la Orden de Canadá el más alto honor concedido por el gobierno de Canadá a personas que han dado un servicio extraordinario a la sociedad. La premiación ha desatado una gran controversia. En protesta a la comunidad católica Madonna House devolvió la medalla otorgada a su fundadora Catherine Dorothy. Y el sacerdote Lucian Lague, de British Columbia, que hace 25 años recibió el galardón, envió su medalla por correo a las autoridades. Gilbert Finn, exteniente gobernador de New Brunswick, y el detective retirado de la policía Frank Chauvin, también devolvieron sus medallas en protesta por el caso Mogentala.